Amigos y fanáticos de Contralona, me placer presentarles a nada más y nada menos que a Mascarita Dorada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Oye, estás aquí en Puerto Rico visitándonos. Luchaste en WC, recientemente aquí en Summer Madness. Y hablando sobre lo que fue el torito allá en la WI, obviamente sabemos que fue una corrida excelente allá. Estuviste con Los Matadores, como los conocemos aquí, Eddie y Orlando Colón. Hablamos sobre eso. Pues mira, fue algo nuevo para mí porque me monté a la mejor empresa que es WWE, la más grande, pues ahora sí que lo que es el entretenimiento de la lucha libre. Entonces, pues fue un proyecto, fue como un reto para mí porque después de haber hecho yo historia en México, desde que fui Mascarita Sagrada, después Mascarita Dorada, también utilicé el personaje del santo, fui Mascarita Plateada con el santo. Entonces, bueno, ya había hecho historia en México, saqué a Máscara Dorada, ahora sí que le di vuelta a la historia, porque por lo normal un luchador grande sacaba un luchador chico. Entonces, bueno, fue un reto para mí. Cuando se me ofreció la oportunidad, de pertencer a esta empresa que es WWE, pues sí la pensé dos, tres veces. Entonces, bueno, me monté a ese reto. Fue algo pues nuevo, diferente, porque inicié como manager. Entonces, posteriormente me fueron dejando luchar poco a poco. Entonces, fue un reto, pero bueno, ese reto, pues gracias a Dios, pude hacer cosas importantes. Por ejemplo, estuve en un Royal Rombo. Entonces, tuve participación y realicé cosas que, pues, el mundo de la lucha libre me conoce como un luchador mini, pero espectacular. Entonces, realicé mi trabajo arriba del ring. Tuve pocas oportunidades, pero bien aprovechadas. Entonces, hice cosas que en el pasado no se habían hecho con los chaparritos. Entonces, bueno, fue una oportunidad importante y buena para mi carrera. Me has mencionado que fue un reto para ti trabajar en WWE. ¿Cómo ha sido el reto para ti siendo un mini trabajando en los cuadriláteros de la lucha libre? Pues, siempre es un reto porque para los ojos de cualquier persona, una persona de talla baja como soy yo, pues para los ojos de los demás soy alguien inferior, ¿no? Con pocas capacidades. Pero bueno, he demostrado con el tiempo que, pues, Dios me hizo especial. Primero, por el tamaño, ¿no? Y segundo, por el talento que él me dio y que me ha permitido desarrollar. Tengo ya 16 años como luchador profesional y entonces he resaltado mi carrera ha ido en esos 16 años. Inicié en AAA, después me pasé al Consejo Mundial. En AAA estuve un tiempo, pues, como estrella, cuando era mascarita sagrada. Hice cosas muy importantes. Tuve los campeonatos, me pasé al Consejo, cambié la historia con máscara dorada. Hice cosas muy importantes también en el Consejo Mundial, en la Arena México. Me fui como independiente, porté el personaje del santo, lo cual fue algo que el mundo de la lucha libre no se la creía porque el santo es muy especial con su imagen. Es muy celoso con su imagen, con la imagen de su padre. Entonces, si el santo no permite a su propio hijo, perdón, a su propio sobrino, que es Axel, no le permite portar el nombre del santo, ni siquiera Axel, el nieto del santo, no se lo permite. Entonces, cuando a mí me permitió que yo portara esa imagen, fue algo que no se la creía en el mundo de la lucha libre en México. Entonces, cuando yo porté esa imagen, pues, fue algo muy importante para mi carrera. También fue un reto porque el negocio en México, o sea, el santo, pues, es parte ya de la cultura mexicana. Entonces, fue un reto portar un personaje tan importante como lo es el santo. Entonces, pues, paso, como ha caminado mi carrera, los cambios que he hecho, pues, no han sido cualquier cambio. He hecho cosas importantes en mi carrera. ¿Qué te ha parecido luchar en los cuadriláteros de Puerto Rico? En esta ocasión no fue la primera vez que ha venido anteriormente. ¿Qué significa para ti, o cómo puedes comparar también la afición de México con la afición de Puerto Rico? Pues, es algo, es similar la afición de México y Puerto Rico. Es algo similar, pero, por ejemplo, en mi caso, pues, bueno, el público me recibe como que si estuviera en México. Entonces, es muy grato. Para mí es algo que aprecio. Entonces, ha sido muy bueno venir a Puerto Rico y que me hagan sentir como que si estuviera en casa. Para culminar, un mensaje que le quieras enviar a toda la afición que te está viendo ahora mismo. Pues, a toda la afición de la lucha libre, que no pierdan de vista la carrera de su servidor, Mascarita Dorada, que todavía hay mucho que dar. Gracias. Mascarita Dorada, un millón de gracias. Mucha bendición, mucho éxito ahora en su carrera. Mi gente, Mascarita Dorada, lo vieron aquí donde más. Encontraron a Conectando la Lucha Libre contigo. Mascarita Dorada, un millón de gracias.